Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡No me gusta! En Proverbios, capítulo 13, versículo 20, nos dice la Escritura, El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. ¿Con quién anda usted? ¿Quién es su compinche? ¿Quién es su compañero? Yo ando con Jesús, yo ando con Jesús, yo ando con Jesús. ¡Qué bueno es andar con Jesús, meditando en su palabra, conversando con él por medio de la oración! ¿Cuál es tu compañero favorito? ¿Con quién anda usted? No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar con él. ¡Gracias a creer en mi Cristo!